... ¿Puedes sacar? El que está allá es rojo. Johnny. Johnny, ve, tú eres verde. Dije que yo soy la mamá negra porque voy verde, soy la mamá negra porque voy verde. Ese ve pájaro. No es barriga, son músculos de reposo, fíjate. Gerardo Rodríguez. Javier. Salió del agua, salió a la 8. Perro, esa es la máxima velocidad esa. Ahí va la máxima velocidad. Y aquí a la 10. Sí, a molillarlos yo, a molillarlos. Sí, a molillarlos yo, a molillarlos. Envoy con chitras. Ay, papá. Preparado. Dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. A molillol, dale. A molillol, dale. A molillol, dale. Deja, dale. Ya ya, que aquí es. Entonces, le voy a hacer una foto. Una belleza. Ahí vamos, sabis. La gente es nerviosa, la gente es nerviosa, ¿sabes? 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 ¿Qué pasó eso? 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 Una vez estábamos en Chile, un campeonato, ¿es? Y estaba un campeonato de Venezuela, en fin de la noche, ¿sabes? Miradlo, jugando el queso. Y el más de... ...fue de barbado, ¿sabes ganado el... Yo lo dije todo ahora o no, Multiponar, ¿sabes? Quíz. Y el más que no veramente lucho en Chile, El más que le dejamos la charla de México, el más que le bajamos una copa... El más que la casamos, el más que era contustom... ...también la lleva en un parazo de ¿qué minute requiring ander el, y laρva? El más, el más que agarramos, el. El más agarró unaitched a la cara donde se queda ahí. Tengo el año que el... ...bueno, la gente de paz masacusa. Unotal km3nd, la ha fuente deislarse. ¿Qué pasó eso? Ellos чистatos. Y ya lo vamos a agarrar cuando el tema diga.